Bien, contento, intensa. La verdad que lo primero que hay que decir es que fue una elección absolutamente tranquila, limpia, transparente, en la que un altísimo porcentaje de los ciudadanos como agentes se acercaron a votar, los del distrito por sobre todo, así que eso hay que valorarlo y mucho, porque en estos tiempos que corren y teniendo en cuenta que era una paso y que solo jugábamos dos partidos, empujó esta posibilidad de buscar un lugar, bueno realmente es muy bueno que haya ido tanta cantidad de gente a votar, en la forma que lo hizo, con alegría, destacar el trato en las mesas, yo que fui fiscal general de la escuela normal que estuve hasta muy entrada de la noche, por algunas mesas trabajando ahí, hay que decir que la verdad que una cordialidad tremenda en las mesas, un gran trabajo de los fiscales y esto yo quiero agradecer especialmente a los nuestros, a los que ayer se pusieron la elección al hombro y fiscalizaron de la mejor manera, se hizo un trabajo espectacular, nosotros logramos tener fiscales en todas las mesas, dos fiscales generales por colegio, para el trabajo de un partido no es poco, y me parece que hay que destacar, así que hay que primero que nada, felicitar, si vos me permitís, a la lista ganadora, a la A3 Rojo, a Claudio, a toda la gente de la Unión Cívica Radical, de la lista de Cambiemos UCR, porque hicieron una gran tarea, una muy buena elección, un partido centenario, tradicional, que tiene su gente, que tiene su piso, que uno vio que en la jornada de ayer tenían fiscales muy conocidos, por los ciudadanos pobajenses en casi todas las mesas, así que han hecho una gran tarea también, y por supuesto felicitarlo, me parece que corresponde que así sea, porque han hecho un gran trabajo, y me parece que cuando uno hace un buen trabajo hay que destacarlo, así que, en principio, las felicitaciones para la lista de la UCR, a través de Claudio, a todos, por supuesto, ayer no llegué porque la verdad tuya está muy tarde en la escuela, pero quería cerrar con todos los certificados de escrutinio, que era lo que nos pedían que hiciéramos para transmitirlo a nivel provincial y nacional, para poder cerrar bien la elección como correspondía, así que, pero bueno, lo estoy haciendo ahora y seguramente con el resto del grupo lo haremos en algún momento en forma personal, bueno, encolumbrarnos como corresponde en la elección interna, para eso están las PASO, y después discutiremos nosotros en otro tiempo si tienen que seguir o no tienen que seguir, si seguimos con la lista Sában y las boletas, papel o no, esta es una discusión para ver en otro momento, pero ya que hoy tenemos esta modalidad, sigámosla aprovechando, en este caso, lo voy a hacer en lo que fue la elección interna o las PASO, como se llaman ahora, así que bueno, en principio, en segundo lugar, como te decía, nuestros fiscales, una gran tarea, pero muy buena, prolijísima, y se bancaron muchos todo el día, tuvimos la posibilidad de tener reemplazo, que esto tampoco es un dato menor, no solo que conseguimos tener fiscales en toda la mesa, sino que en algunos casos tuvimos dos por mesa, porque se repartieron el día, mañana y tarde, así que esta tarea es fundamental para una elección. Después a toda la gente que se movió durante estos 30 días, porque recordemos una cosa, y en esto también se hace hincapié, nosotros tuvimos 30 días de campaña, en concreto 30 días, más allá del trabajo que se venía haciendo desde el grupo al que después nos sumamos nosotros durante el tiempo que fueron electos, el caso de Felicita desde hace dos años a esta parte, que siguieron haciendo un gran trabajo durante todos los días, pero digo, específicamente para esta campaña, nosotros esperamos hasta los últimos días para poder llegar a un acuerdo, acuerdo al que no llegamos, y tuvimos que salir a remarla 30 días corridos, sin parar, ya a todo el mundo le consta, así que estamos orgullosos, satisfechos, y muy contentos por la elección que hicimos, en esta ciudad no es fácil, después de tanto tiempo de comandar un solo partido político, que tenía grandes números cada vez que se llegaba a una elección, salir a hacer política, mucha gente te agradece que uno se ponga al frente para hacer política, porque todos sabemos que cuesta bastante, así que nosotros estamos contentos, orgullosos y satisfechos, porque hicimos un gran... No tenemos nada para reprocharnos, absolutamente, creo que el grupo trabajó de manera notable, se acercó muchísima gente los últimos días a compartir un momento con nosotros, digo, una serie de cosas dan la posibilidad de proyectarnos a futuro, bajo un punto de vista, yo lo dije y lo repito, nos vamos a ir a casa, nos vamos a quedar en casa, seguiremos trabajando, nos encolgaremos como corresponde, sería el momento en el que tendremos que sentarnos a hablar y que cambiemos de ayer, entre las dos líneas internas superaron al oficialismo, y esto me parece que es lo más importante de todo, por primera vez en mucho tiempo juntando los votos de cambio, porque en definitiva es eso lo que hay que hacer, sobre todo si nos encolonamos y trabajamos como corresponde, el partido que lidera o el movimiento que lidera, el actual intendente, perdió una elección, esto no hay que perderlo de vista, creo que es lo más importante de todo en una elección como la de ayer, y por sobre todas las cosas teniendo en cuenta que los números que uno puede manejar hoy, hablan de que podemos llegar a tener una gran cantidad de concejales dentro del Consejo de Leyente a partir del 10 de diciembre, y esto tampoco hay que perderlo de vista. Daniel, ¿te sorprendió algo del resultado? ¿Esperabas una diferencia menor? ¿Esperaban un triunfo? ¿Esto en cuanto a la interna, pero también en cuanto a lo que fue la elección en general? Ah, en cuanto a la interna, vos sabés que uno puede estar convencido que va a ganar, puede tener toda la ley en la línea para eso, si vos competís, competís para ganar, está claro, ¿sí? Seguro. Obviamente, es natural que así sea, pero tampoco tiene que a nosotros destruirnos una elección interna, por lo contrario, nos fortalece, porque logramos en 30 días, contra un partido centenario, contra un partido que tiene históricamente un piso importante, lograr sacar 4.500 votos como sacamos, 4.600 exactamente, no tengo el número, no está nada mal, digo, si lo pienso desde mi punto de vista personal, primero la incursión en política, que he recibido desde anoche hasta ahora a la mañana innumerable, muestra de apoyo, pensando en el futuro, gente que ni siquiera me había saludado en la previa, me saludó ahora, y se puso a disposición para trabajar dentro de la futura, así que digo, en este sentido, fortalecido, no tengo ninguna duda en lo personal y en lo colectivo. Y después, no me sorprendió en la elección general. Si bien no tenía números concretos, si bien no tenía números concretos, la elección que se dio a nivel nacional, o provincial, perdón, yo tenía esos números, sabíamos que como mucho podía haber una diferencia muy pequeña para un lado o para el otro, sabíamos que Massa en la provincia de Buenos Aires no superaba el 16%, Tiempo Bajó no iba a hacer la elección que había hecho anteriormente, de hecho está demostrado, la línea que lidera Federico Vergues, que terminó ganando por muy poquito contra Quintana, que aparece sorprendentemente armando una lista cajia en el tiempo de descuento, y se mete haciendo una gran elección, por lo menos para ellos seguramente así será, aparecen nuevas personas y figuras dentro de la política local, y me parece que eso también está bien, por el recambio, por la renovación. Una aclaración que voy a hacer, apareció viralizado en las redes sociales el día viernes, creo que fue un videíto con el tema de los testimoniales y no testimoniales. Yo lo había aclarado anteriormente, pero vale la pena que se lo diga para aquellos que no me escucharon, que en ningún momento iba a ser testimonial, yo si ganaba asumía, dije siempre que no tenía incompatibilidad con mi tarea actual, que solo no se puede cobrar los sueldos del Estado, y me parece fantástico, y esto aparece ahora, no de antes, y creo que hay muchos que todavía tienen que devolver lo que ganaron los últimos años, porque tenían hasta tres sueldos del Estado, y me parece que está bien, solo se cobre un viástico del que vos elegís. Vos elegís uno de los dos, cobras tu sueldo y después cobras un viástico por el otro, en este caso si elegís asumir como concejal, cobras un viástico, no sé de cuánto es, pero mínimo, y yo iba a hacer eso, porque estaba dispuesto a hacer eso, así que quiero aclararlo, porque bueno, hubo bastante opereta en los últimos días, sobre todo en las redes sociales, y a pesar de eso, hicimos una gran elección, a pesar de eso, la gente sigue apoyando, y a pesar de eso, cambiemos hoy, tiene una gran elección a nivel local, pues digo, cambiemos somos todos, cuando, digo, cambiemos en la cuarta sesión electoral, fíjate que de los 19 distritos, creo que ayer cambiemos ganó en 15 o 16, en algunos casos muy bien, provincia de Buenos Aires, con una elección impresionante, a nivel país también, y en capital ni hablar, entonces estamos hablando de una fuerza que, más allá de todas las críticas, más allá de los errores cometidos, más allá de algunas correcciones, sigue creciendo, o va a seguir teniendo la posibilidad de ser la opción más importante, y nosotros en Tobajo, más allá de lo que digan, en columnado, como corresponde, pasamos a ser hoy, en números, por lo del día de ayer, los primeros, así que, más no se puede pedir. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos, gracias también a todo el equipo, que estuvo participando en el local partidario, y que nos permitió llevar la información, minuto a minuto, también durante la jornada de ayer, y seguramente vendrán tiempos ahora, y con la conformación de la lista completa, de empezar a hablar, de lo que se viene para octubre. Seguro, seguro, no tengo dudas, no, al contrario, gracias a ustedes por el trato, por habernos permitido, a través de ustedes, comunicarle a la gente que pensábamos, que queríamos, hacia donde íbamos, y seguramente seguiremos en contacto, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, para que tengas buen día. Vale, vale, buen día. Bueno, Daniel Del Arco, quien encabezaba la lista 1A amarillo, de el PRO, la coalición cívica, y el partido FE, en Cambiemos, la lista que terminó derrotada, en esta elección, hablando también, de esta conformación conjunta, ahora, de ambas listas, de este enfrentamiento, a el mes de octubre, con buenas expectativas, con buenos números, que los acompañan, en todos los niveles, y con la posibilidad cierta, de que si se reiteran, o se mejoran, estos números, podrían llegar a tener, mayor representatividad, en el Consejo Deliberante Local.